Dicen que, dicen que me dio me quieres Con un me, con un medio sentimiento Con un me, con un medio sentimiento Por este, por este me dio cariño Yo he perdido, yo he perdido medio tiempo Yo he perdido, yo he perdido medio tiempo Medio me arranco, medio me quedo Quieres casarte, medio te creo Porque tú medio me quieres, la verdad Yo también medio te quiero Medio me arranco, medio me quedo Quieres casarte, medio te creo Porque tú medio me quieres, la verdad Yo también medio te quiero Quieres casarte, medio te creo Porque tú medio me quieres, la verdad Yo también medio te quiero Medio me arranco, medio me quedo Quieres casarte, medio te creo Porque tú medio me quieres, la verdad Yo también medio te quiero Porque tú medio me quieres, la verdad Yo también medio te quiero 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 Yo también medio te quiero